Ya, pelusa, calusa Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son, ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son, ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno Son, restos olvidados que pasaron desapercibidos en aquella época y en otra Marcaron hemiciclos, biorritmos, triglicéridos flotantes Cartográfica, visión tal vez honesta Manifiesto del chillido de lo ambiguo Su ir continuo, burbujea, ja, ya lo hizo Son recuerdos como flashes de cianuro Marcando muros con meadas de conciencia Por la lucha resistencia Atacando con las armas que nos brindan Evolución llevó al ser a progresar No perecer en intentar calmar la mar de incertidumbre Plagadas mis sienes, cenas centenares de segundos Ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otro manifiesto de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otro manifiesto de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otro manifiesto de lo eterno Son ancestros, elementales fundamentos Que dejaron otro manifiesto de lo eterno Tengo escogido aquí un tesoro No es de nadie, en concreto es para todos Arrastro el eco de cien metros de manguera Con sonidos durulando Viajando con el tiempo, mi voz en este radio Espacio, como luz infrarroja Hay cosas que no veo, que no palpo ¿Quién dijo que es todo lo que era? Inventos primitivos, cuchareras Un bulto de materia columpiándose en mi brazo Ver las estrellas, soy Un barco con tripulantes de mi lente Entre números y ángulos, soy Un mapa marcado con compás y regla, soy Con un norte de pie no puedo Ancestros, Elementales Fundamentos que dejaron Otros manifiestos deben Ancestros, Elementales Fundamentos que dejaron Manifiestos de la tierra Ancestros, elementales, fundamentos que dejaron Bot en otros manifiestos Manifiestos, manifiestos Que se vio aquí un tesoro Un tresor No hay de nadie en concreto, de tu alrededor Uno de esos Un arrastre loco, desciende, traste en la manguera Con sonidos pelurando Yo quiero escolar Ancestros, elementales fundamentos que dejaron otros manifiestos de lo eterno